Ahora, ¿eh? Un momento. A ver, empezamos ya. Ahora. Hola, buenas tardes. Soy Juanjo, llevo trabajando 5 o 6 años aquí en el Museo del Paloar y soy yo el que me ocupo de las plantas que tenemos aquí en la terraza del museo porque esto es un proyecto que hace unos 4 años, 3 o 4 años vinieron de Gaspar Caballero y vinieron con gente para hacer un curso para que supieran cultivar porque esto es un huerto ecológico. Y luego cuando se terminó el curso lo dejaron. Y entonces, como es una cosa que a mí me gusta, que aparte que también soy extremeño, pues entonces cogí y empecé yo a poner cosas. Este año hemos puesto, tenemos aquí pepinos, calabacín, tenemos pimiento, tenemos diferentes clases de pimiento, pimiento de padrón, pimiento blanco y aquí los tomates. Es sensacional. También hace dos meses tenía fresas que mucha gente del museo ha probado y que están deliciosas porque no pongo ningún producto, no pongo nada, todo es natural, hasta si hay bichos, pues me ocupo de hacer cosas para echar, por ejemplo, tabaco, misturas de tabaco, para que la gente no tenga problemas si lo quieren coger. También hay gente del museo que los coge, pero bueno, está también para eso. Y pienso que da vida también al museo porque aquí no hay nada y la gente, pues yo qué sé, ven que todo esto está florecido. Te voy a coger un tomate para que veáis lo que estamos dando ahora. Están por aquí porque he recortado ayer, pero mira, estos son los tomates que estamos dando y yo los he probado ya, la directora se ha probado, la secretaria, varia gente y que están deliciosos porque como todo es natural y también quiero decir que salen así porque aquí hay mucho sol y agua. Agua tenemos un riego, un riego automático que lo tengo puesto a las 12 horas por la mañana y por la tarde. Y entonces, pues lo que hace falta a la naturaleza y a las plantas.